Dos de las principales causas que ha tenido Colombia en el conflicto, en la guerra, han sido la tierra, el acceso, la tenencia, el uso, la propiedad y la participación política. Para eso era importantísima esta reforma política estructural, electoral, que le diera garantías a nuevas fuerzas de poder acceder a la participación, a ciudadanos que han estado marginados, en zonas alejadas, afectadas por el conflicto, también de participar. Esa reforma tiene que incluir temas fundamentales, como es la financiación de la política, de los candidatos, de los partidos, de las campañas. Un nuevo código electoral, moderno, actualizado, con biometría universal para todas las mesas de votación. Todas estas son las reformas reales, profundas, como los distritos uninominales, unipersonales de George Sudarsky, que son también unos temas fundamentales para que la gente sepa cuál es su congresista, le pueda exigir, y los congresistas sepan a quién se deben en sus distritos. Entonces vamos a insistir y persistir en la necesidad de una reforma estructural política para resolver este problema de fondo que ha sido causa de la guerra en Colombia, la ausencia de garantías para participar en política, en democracia y electoralmente.